Viviendo ilegalmente, aquí por vida, con multiplexique misterioso y locote Pelo menos primera vez, a gente está ahí, estamos juntos No más o menos, por raza, a conocer mi bairro también, aquí es Pobos pero rojos A Florencia, a Mr. Yossi, desde Guantanatos, hasta Brasil, hasta Japón, todo el mundo Surreños conectando junto a la Ciudad de México Surreños conectando con todo el mundo Brasil, Japón, no importa el idioma, no importa el país La cultura, somos hermanos de Caio, porque representamos la misma cultura y nos gastamos dos Todos los otros Hombre, te plicimos Brasil, Japón, Brasil, Japón Saludos y respeto del Brasil, y de Simón, Sheldon, está en el Brasil, Hiroquemura Hey what's up, soy Yossi Locote, desde Brasil hasta Japón, conectando rimas locas, traficando la rima. Im a General Bridgegd by FG in Las Vegas. Wássar? So, 40-es, see the grit. Im gonna have some fun with the shotgun. Real music was bullshit. Long Beach, east side nigga. This how we do it, black and brown, huh. Hiya, hiya, hiya. Heyyyyyy. Heyyyyyy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!